Bueno, fundamentalmente el Ministerio de Ambiente cree que la gestión ambiental en el siglo XXI tiene que estar en cercanía con la gente y con los departamentos. Y nosotros que somos vecinos acá de Rivera sabemos la distancia que nos separa de Montevideo, las dificultades que han sido las gestiones que son centralizadas en la capital. Por eso este ministerio quiere estar cerca de la realidad de cada departamento. Estamos en Artigas para trabajar junto con la Intendencia. El Ministerio puede definir políticas, puede establecer líneas de trabajo, puede de alguna manera articular lo que es la política nacional en materia de ambiente, pero si no coordina con las Intendencias, con los municipios, con los que están en el territorio, de nada vale, de nada sirve. Entonces estamos cerca aquí para trabajar, como lo decía el Intendente, en los temas vinculados con OCE también. Hay reclamos sobre algún problema que hay con saneamiento básicamente en la ciudad de Artigas. Estamos también trabajando en lo que tiene que ver con el tema de la gestión de residuos. Y ahí hay oportunidades de trabajo a partir de lo que nosotros llamamos basura y que históricamente le damos poca importancia y poco valor. Y son recursos que bien utilizados pueden generar emprendimientos económicos y sobre todo empleos, que es lo que hoy precisamos más en el país. Y después tenemos algunos proyectos interesantes para Bella Unión en el rincón de Franquilla, en el área protegida, que es un espacio lindo que tenemos que disfrutar y proteger, incluso para generar oportunidades de ecoturismo. Y el proyecto que tiene que ver también con la adaptación a cambio climático. Allí hay unos fondos verdes que se han dispuesto ya para generar acciones y trabajo en Bella Unión, sobre todo para con antelación poder prever lo que son las inundaciones y también tener espacios e infraestructura a la hora de tener que evacuar poblaciones por estos fenómenos climáticos. El ministerio en el cual usted trabaja está trabajando en un plan nacional de residuos. ¿Qué se puede conocer sobre esto? Bueno, justamente ahí tenemos, ya dispusimos una normativa a principios de año sobre el tema plástico, que es uno de los temas principales en el tema residuo, que tenemos que generar ahí sí un plan de recuperación del plástico y a partir de eso generar empleos y generar también que la industria comience a reciclar el plástico y que comencemos a independizarnos del plástico de un solo uso, sino que todo genere un circuito virtuoso a nivel industrial que deje de ir el plástico a los vertederos y a los sanitarios y vuelva en un gran porcentaje a la industria. Eso va a generar empleo, va a generar trabajo. Tenemos otras reglamentaciones para aparatos electroelectrónicos y otro tipo de residuos que tienen que comenzar a generar líneas de acción a nivel industrial y a nivel laboral. Eso lo va a trabajar junto con las intendencias, como usted mencionaba, pero también en la educación junto con los maestros para que trabajen en lo que es la concientización del reciclado y también de cuidar el medio ambiente. Sí, yo creo que son cuatro patas. Está el tema de los gobiernos departamentales, que son fundamentales, el Ministerio de Ambiente, que un poco genera las líneas de trabajo a nivel nacional, las empresas que son responsables y que también tienen que poner su aporte en esa responsabilidad extendida cuando ingresan un producto al mercado y, por supuesto, que el tema de la población a través de la educación ambiental, que tiene que tomar conciencia un cambio cultural de un manejo más adecuado de los residuos para poder también separar y clasificar los residuos en origen. Gracias. 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 Gracias.